Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con el mejor once de la fase de grupos de la Eurocopa ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y ya tenemos los octavos de finales de la Eurocopa definidos Así que de momento hemos preparado el once ideal de los jugadores que creemos que mejor han estado en esta primera fase o fase de grupos Exacto, iremos comentando un poco la actuación de cada uno de los jugadores y por qué los hemos colocado en este once porque igual que hemos elegido estos once, se han quedado fuera pues probablemente otros once, doce, trece, catorce que podrían haber entrado perfectamente, dos por posición incluso tres pero bueno, no pueden entrar más que uno por posición así que estos son los que hemos elegido nosotros Hay que decir que este once lo ha hecho Ángel porque él ha visto, si no son todos, son casi todos los partidos de la Eurocopa salvo los que se solapaban en horario en esta última jornada El resto has visto todos los partidos, así que este once lo has preparado Correcto, en portería he elegido a Lukas Hladecki, el portero finlandés Es una razón muy sencilla y es que Finlandia con tres puntos ganó aquel partido que recordaréis a Dinamarca ha estado a punto, a punto, a punto de clasificarse pese a disparar menos de cinco o seis veces a portería en toda la primera fase Y es verdad que en el último partido se come un gol Pero bueno, se come Pero ha parado un montón Es un rebote, tampoco se le puede achacar mucho Pero bueno, para que os hagáis la idea, el primer partido ese Dinamarca-Finlandia Hladecki hace doce paradas en un partido O sea, le chutan veinticinco veces de las cuales hace doce paradas Y el Finlandia acaba ganando 0-1, para que veáis la importancia que ha tenido el portero En los sucesivos partidos también ha realizado muchísimas paradas Es verdad que no pudo al final clasificar su selección Pero creo que ha sido, sin lugar a dudas, el mejor portero de esta primera fase Y entró ya también en un once de revelación Claro, destacar también al portero sueco, Olsen, el portero de la Roma que también ha estado muy bien Pero al final me he quedado con Hladecki En el lateral derecho he puesto a Denzel Canfries Este sí que creo que es el mejor lateral derecho que ha habido En esta primera fase de la Eurocopa Tanto por su forma en la que ha sido decisivo Porque no sabía cómo decirlo Con dos goles y una asistencia Como en el juego en sí Porque se veía que, es verdad que jugando de carrilero Era un constante peligro Sí, además estaba todo el rato llegando a área Y si no me equivoco, le han dado dos veces el MVP Puede ser, de tres partidos, dos veces el MVP Correcto, o sea, para que veáis la incidencia que tiene Danfries En el juego de Holanda Y por la izquierda, otro carrilero Robin Gossens, el alemán Que también, es verdad que Alemania no ha estado del todo brillante Pero yo creo que ha sido el mejor jugador El día clave para que Alemania se clasificase Que fuese a victoria frente a Portugal También fue MVP en ese día De hecho, dio dos asistencias Y anotó un gol de cabeza al segundo palo Y ha sido uno de los destacados Es verdad que en esta Eurocopa estamos viendo muchos carrileros Sí Por lo tanto, es normal la aparición aquí de jugadores ofensivos Pero estos dos yo creo que no han tenido competencia Sí, yo creo que los dos laterales, como tú dices La mayoría de gente hubiese expuesto a los mismos Creo que no hay mucho debate Donde sí que hay es en la pareja de centrales ¿Vale? ¿Por qué? Porque probablemente no ha habido ningún central Que haya destacado sobremanera en esta fase previa Yo lo estaba haciendo Estaba repasando todos los partidos He repasado las selecciones una a una Y es que realmente no recuerdo ninguna exhibición de un central Que digas ¡Jo! Es que ha estado imperial Es que probablemente el mejor partido de un central Es el que hace el aporte ayer contra No me acuerdo, contra Eslovaquia O sea, es que realmente Creo que es el mejor partido Entonces No lo he colocado por el gol de Lewandowski Porque si no todos me dirían Ya sabéis ¿Falló? Sí, claro, fue un fallo Entonces he colocado A dos centrales Los dos que mejor han estado Según mi criterio De las dos únicas selecciones Que no han encajado gol en esta fase de grupos Bueno, España ha encajado un gol El de Lewandowski Tampoco ha encajado más Podría haber metido a la aporte aquí El partido del último día fue muy bueno Hay muchas críticas Pero yo creo que la aporte está jugando realmente bien Pero bueno Al final me he quedado con Bonucci El central italiano Italia, cero goles De hecho es que Puede que sea probablemente A la selección a la que Menos peligro le han generado Es que yo creo que No sé si le han chutado alguna vez la portería El trabajo colectivo está siendo muy importante Y al final Bonucci Es el de los dos centrales El que ha jugado todos los minutos Así que lo he colocado Como también he colocado a Tyron Minx El central del Aston Villa Y de Inglaterra Porque Punto número uno Inglaterra Es la otra selección Que no le ha metido gol Y luego Punto número dos Los dos primeros partidos Que son los que juega Tyron Minx Para mí Es el mejor Con diferencia de la defensa Porque se hablaba Que si muy regular Que si no sé qué Pero 100% en despejes 100% en tackling ganados Un acierto de pase espectacular Así que yo creo que Está bien colocado en este once Vale También digo Lo que he dicho antes Que en esta pareja de centrales Si vosotros cambiáis Y ponéis a dos nuevos Tampoco me sorprendería Había más dudas Claro Pero estos son mis dos elegidos Como pivote Quería premiar también A la selección danesa Y he colocado A Hoiberg El jugador del Tottenham Que ha dado un total De tres asistencias Y si no fuese Por la parada De Hradecki Que por cierto No lo he mencionado antes En el penalti En aquel Dinamarca Finlandia Hoiberg Hubiese anotado también Un gol Pero bueno Tres asistencias A una siesta Muy bien Hay que meterlo Hay que meterlo Y Dinamarca al final Se ha metido segunda de grupo Así que mucho mérito Para el jugador del Tottenham Como interiores Creo que aquí también Hay pocas dudas Pogba Y Vignaldum Yo creo que Pogba Está siendo el mejor jugador francés Creo que Estarás de acuerdo conmigo Yo estoy totalmente de acuerdo Y todavía hay gente Que le tira mucho hate Y le tira mucho hate A Pogba Pero es que aún así Al final Las jugadas decisivas de Francia Pasan por un pase En profundidad de Pogba Siempre O sea Mirad el partido de Francia Ya sabéis como es Francia gana Pues porque tiene buenos jugadores Pero es el juego más brillante Y al final El que resuelve Entre otros Es Pogba Nos ha dejado Todos los partidos Dos, tres jugadas En ataque Detalles Últimos pases Brillantes Ayer por ejemplo Sin ir más lejos Ayer para Desde que estamos grabando Claro Estamos grabando este vídeo Siempre En el último partido Grupos de Francia Correcto Hace una pisada Con un tiro a la escuadra Que porque Rui Patricio Pero es que Le hace la pisada Que el pobre Paliña Es que a poco se pega De morros contra el suelo Es que es increíble Luego un pase también A Mbappé En profundidad Que luego Mbappé define De primera Si para Rui Patricio Espectacular Desde su campo Partidos anteriores El gol que se mete En propia Hummels Es un pase de Pogba De exterior Por arriba Bueno Que Pogba tenía que estar Y ya está Es que solo había que ver Un partido de Francia Para saberlo Y en el otro lado Vignaldum Como no colocar A un interior Barra media punta Porque está jugando En media punta Que ha metido tres goles A mí me está sorprendiendo Mucho Vignaldum Yo tampoco he sido Aquí la más defensora De Vignaldum Y creo que lo está Haciendo muy bien Tiene mucha llegada Además se le ve Con mucha jerarquía En el top Es el capital Y a mí me está sorprendiendo Bastante el nuevo futbolista Del PSG Tres goles y una asistencia Para el jugador holandés Que está muy bien Realmente creo que son Unas cifras brutales Y el buen funcionamiento De Holanda Se debe entre otros A Danfries Que lo hemos colocado antes Y a Vignaldum Como media punta Aquí he tenido dudas ¿Vale? Quiero que me saques tú Un poco de la duda Mi primera idea Era colocar a Patrick Schick Pero luego Me ha venido a la cabeza Forsberg El jugador de Suecia Entonces no sé Cómo lo ves A mí me tira un poco más Schick Te explico Porque La República Checa Es verdad que es una selección Con muchas menos Armas Por así decirlo Entonces creo que Schick Ha estado un poco más solo A la hora de clasificar A su equipo De hecho Yo creo que ponerlo Por el golazo Que marca Que va a ser el gol De la Europa Claro Luego claro Otros a lo mejor Me pueden decir No pero es que Forsberg Ha metido a su Ha metido Está mucho más acompañado Ha metido en su selección Primera Y Patrick Schick Tercera Sí también es verdad Claro Al final de Suecia Es un poco justo No meter a nadie Esa es la duda Que me queda a mí Pero bueno Al fin y al cabo Os podéis quedar Con el que queráis De los dos Lo damos Premio compartido Forsberg y Schick Los dos tres goles Muy buena primera fase De los dos Así que Yo especialmente Me quedo con el checo Vosotros quedaros Con el que queráis Y arriba Tampoco he tenido dudas Podría haber metido A Lewandowski Pero creo que ha estado Un nivel por debajo De estas dos bestias Es que de estos dos No puedes quitar a ninguno Claro Cristiano Ronaldo Con cinco goles Y Lukaku con tres Pero una sensación De dominación Absoluta De hecho para mí El MVP De este once Es Lukaku Te lo juro Es increíble De Lukaku En esta Eurocopa Es peligro continuo Lleva tres goles El cuarto que podría haber sido Ese que No sé si recordaréis Que se fue de fuera a juego Por una uña Pero es que Es la sensación De dominio Cada vez que hay una carrera Un cuerpo a cuerpo Lo gana todo Es que da una sensación brutal Y ahora Que estos dos últimos partidos Parece que de Bruin También se ha entonado De hecho De Bruin Ha hecho dos asistencias En dos partidos Si hubiese jugado desde el principio Hubiésemos visto Porque en el segundo partido Sale en el segundo tiempo Hubiésemos visto Que hubiese pasado Pero aún así Lukaku Una sensación de dominio brutal Yo estoy viendo a Lukaku Con la superioridad Física Y técnica Porque al final lo mete O sea Increíble Superioridad total Es que ahora mismo Lukaku ha cogido Lo mejor del primer Lukaku De hace unos años Que era un tío Mucho más rápido Ágil Fuerte En carrera Y lo mejor del Lukaku Del United Que es verdad Que se puso más gordete Y aprendió más A meter cuerpo A ganar la posición Ahora ha unido Las dos cosas Y es que es totalmente dominante Veremos a ver qué pasa Así que nada chicos Estos son los once elegidos Repito rápidamente Jara de quien portería Dan Frisbonu Chimings Gosens En defensa Centro del campo Para Hoiberg Pogba Vignaldum Y para mí Schick Y arriba Cristiano Ronaldo Y Lukaku Yo creo que queda un buen once Ahora os toca a vosotros Ponernos vuestros once En comentarios Que pensáis Quien Son los once mejores Para vosotros Seguro que Hacéis muchos cambios Con respecto a nosotros Es normal Y nada chicos Si queréis apoyar este vídeo Ya sabéis que la mejor manera De hacerlo es con un like Suscribiéndose al canal Y nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao Chau 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 ¡Suscríbete!